Seguimos bien trucha porque andamos en la lucha Porque son muchas pirañas así que póngase trucha Estamos bien locos y aún así todos escuchan Las putas verdades que a todo el mundo le ocultan Saben que no ando con rodeos, saben que no juego Soy un viejo viajero de todos el masculino Cuando como hongo retorno, un viaje rotondo hasta lo más hondo Todo en el momento nace desde el corazón Mi corazón tiene almidongo, se secó el mondongo Yo soy el patrón, cabrón, más fuerte que Sansón Conmigo no se metan o los mando al panteón Yo soy un campeón, como dice la canción Yo soy el gran varón y no soy ese tal Simón Soy el más grande cabrón, yo tengo los huevos peludos A la verga los maricones, pinche bola de ratas, mayates, bola de ratones Yo no tengo miedo, yo no estoy pa' juegos Yo les prendo fuego a todo el mundo entero Tengo a mis cerderos comiendo cerebros No tenemos miedo de morirnos, estamos listos pa' expresarnos Listo pa' decir lo que sabemos Y es que lo que no saben que yo todo lo sé Yo soy Rineke y mi nombre es José Se juntaron los putos demonios Estamos enfermos, estamos bien locos Porque somos los lobos que comemos lobos Somos leones moviendo peones Soy el primate, soy el mutante Soy el amante, poeta, parlante El comandante, un habitante pequeño pero gigante Porque no es nada la vida sin mí No son las flores, no son los lobos, no son los colores No son los días, no son las noches No soy un reptil pero pues también puedo ser brutal Al pobrecito que le pasó Pero cuando estaba vivo nadie le habló El cuerpo se va pa' el hueco Pero tu alma se va escapando Y si no le alcanzas a tiempo Se pasa a otro cuerpo Se suben los muertos Ocupan tu cuerpo y se va pa' otro lado Cuando tú te mueres es el gran final Ese es el fin del mundo, mi hijo Tú sabes que cuando te mueres Todos se mueren contigo Todo lo digo porque yo soy el mejor Compositor, agricultor, consumidor, todo un cazador Hay mucho más allá afuera Hay muchos que quieren que pierda Pero me la pelan Tengo un pinche heart reset en el 2008 Me la pelan Yo soy el hijo de Hijo de puta que estoy bien jodido Tengo mucho más allá afuera Tengo mucho más allá afuera Dipie区eking Tengo mucha gente Tengo mucho más allá afuera Tengo mucho más allá afuera Zde Todo le he Yo soy el señor Tengo mucho más allá afuera Tengo mucho más allá afuera